Cuando nos fuimos a los comerciales, no van a esperar retomar el torreno perdido. Bien para el torreno, viene hermoso, perfecto. A mí me encanta ver a este muchacho triunfar, en serio. ¡Eh! ¡Mira eso! Como el tío Eri, como el tío Eri. ¡Órale! Patatita la zona media preparando el torreno. Para ti, Eri, mi tío. Oye, oye, no me juegues mucho, que eso me ha cuantos ojos. Ahí va el primer cuate. Eri, está buscando dos amigos más, pero no. Jimmy dice que no pasa la nuca para Dominic. Eri era demasiado mayuñero para probar eso. No, no lo dejaron terminar a Dominic. Y ahora se mofa a Jimmy. No, no, no. Es Dominic. No, no, no se mofa. Sería incapaz. ¡Oh, buena! Maniobra que sigue andando en la rodilla. Jimmy, sorpresiva, efectiva. ¡6-1-9! ¡Muy cerca de la victoria, Dominic! ¡Dios mío! ¡Qué le va a hacer! Viene desde el alto Dominic Misteri. Y ahí está Jey Uso. Y ahí está Rey Misteri. Y termina Rey, lo trae bajo. Se la estima la guijada contra el filo Rey, pero ya cuando se lanza lo están esperando. Súper faltado la guijada. Y la cuenta en dos y medio para Dominic. Yo exijo, señor árbitro, yo exijo que se vaya de aquí Jey y que se vaya Rey. Que se quede Dominic solo para ver cómo baila. Me parece muy sabia esa apreciación. Dominic sorprende, toca de espaldas. Dominic, 1-2, se lo quita de encima. Con un gran esfuerzo. Jimmy, hasta de arrasante para Jake. Cortesía de Dominic, pero no puede estar haciendo eso. Trompada en la cara para Jimmy. Brinca Dominic. Lo cargan. Se le escapa a Jimmy. Y ahora, oh, lo van a levantar a Dominic. Lo traen de vuelta. Y lo llevan a las balas. Cuidado, se desliza Dominic sorprendiendo. Y ahí está Jey. Jey, sonseñándole la espalda al hermano. Mientras se enganchaba las piernas en Dominic. Y se llevan a victoria con trampa. Otra vez aquí los gusos. Porque no fue solamente Jimmy. Fue Jimmy con Jey. Vamos a ver siempre el vaso medio lleno. Pasó algo parecido en el kick-off de Money in the Bank. Son unos artistas haciendo...